Usted que ha seguido el caso desde hace más de dos semanas. Primero, el C5N. A partir de ahora, el relato, la confesión de Laudelina. Ojo, todo lo que se ha dicho hasta ahora, tómelo con pinzas. A partir de ahora le vamos a contar lo que hay en el expediente. No fue a confesar, no fue a confesar. Tenemos textuales. Callaba, vino y me amenazó. Con esa frase arranca la declaración. Con su abogado, Laudelina no fue sola a declarar. Fue al fiscal, vos tenés ahí el nombre del fiscal que estaba en turno. El fiscal Gustavo Robinó. Robinó. Fue acompañado de su abogado, el doctor Codazzi, que representa a Laudelina. Fueron a radicar una denuncia. Mucho se ha dicho, pero lo que pasó es absolutamente legal. Fue una señora que está mencionada como testigo de un expediente, Justicia Federal, pero se presentó en la Justicia Provincial con su abogado, el doctor Codazzi, a denunciar una amenaza. Con el nuevo Código Procesal Penal que tienen en la provincia de Corrientes, y atención a este dato, atención a este dato, toda la declaración de Laudelina fue filmada. Se le notificó que iba a ser grabada. Se prendió una cámara y se grabó toda la declaración. Lo que estoy contando, y se lo vamos a contar durante todo el expediente, ha sido grabado. Los fiscales que trabajaron en la causa, obviamente el jefe de fiscales es el doctor César Sotelo, yo le decía, doctor Sotelo, viene a ser el procurador ante la corte, es el jefe de fiscales en la provincia de Corrientes, hace muchos años, no tiene nada que ver con la parte política, es un funcionario judicial que viene de hace muchos años en ese cargo, y que tengo entendido, estuvo detrás para que se cumpla al piel de la letra la legislación correntina. Cosa que se hizo, se la notificó que iba a radicar una denuncia, que esa denuncia ante la gravedad de lo que iba a denunciar, se grabó. Bueno, esta tarde el fiscal, el Gustavo Rovino, sí, que interviene, también está Barri, el doctor Guillermo Barri, que es el que primero investigó la causa. Castillo y Barri eran los dos primeros fiscales de la investigación, de la investigación providencial. El doctor Barri, esta tarde, esta declaración, hoy mismo, en minutos nada más, tengo entendido que están exterminando de escribir los formalismos, el escrito formal, para enviar esa grabación que le estoy mencionando, más los textos, a la jueza federal, que va a seguir en la causa por ahora. ¿Qué es lo que contó la Udelina? En la denuncia. Algunas cosas, se saben otras, lo va a sorprender a ustedes, porque, ojo, no es lo único, no es lo único. Ella, cuando van al naranjal, todo esto de la foto al naranjal, lo que contaba Adrián, es todo lo que ocurre, coincide con el relato de las seis criaturas que estaban en el lugar, los seis nenes, que en un momento, Loan, dice, me voy con mi papá. Recuerden que nosotros veníamos contando, contando que el nene, cinco años, muy pegado a su papá, de hecho, no iba a ir ese día, por eso, el tema de trata de personas, sí, hay que investigar todo. ¿Es lo más probable? Hoy les tengo que decir que es lo menos probable, menos probable. Porque no hay un plan. Era un disparate, cuando decían que era lo único que había pasado, que iban a buscar Paraguay, no era así. No hay que descartarlo, hay que seguir investigando, no es lo más probable. Sería alboleo, en el caso que sea un caso de trata de personas, una capción de un menor para... Alboleo. Sería alboleo, porque nadie sabía que iba. Él llega de sorpresa. Pero no se menciona ahora, como posibilidad más cierta, la trata de personas. Claro. Pero el accidente no es la única opción, ¿eh? Se lo voy a contar ahora. La Odelina dice que en un momento, cuando el nene se vuelve, ya no se da cuenta, siente un golpe. A unos 100 metros, 100 y pico de metros, 200 metros, no estaba al lado, ¿eh? Ella sola, no otras personas que estaban ahí, ve cómo la mujer callaba, la funcionaria, Victoria, ¿no? María Victoria Caillaba y Carlos Pérez. Y Carlos Pérez. Carlos Pérez manejaba la camioneta. Camioneta Ford Ranger, color blanca. Y Caillaba iba de acompañante, después del famoso almuerzo. Arroz, fideos con pollo. Sí, 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 caldo de gallina. Y caldo de gallina. Ahí está la camioneta, en esa camioneta. Que ella se da vuelta, ante el grito y el golpe, a distancia, no menos de 200 metros. Recordemos, Pablo, para ubicar, para ubicar también, para que la gente tenga noción de cómo es el terreno donde ocurre todo esto, desde la casa de la abuela, de la abuela Catalina, donde estaban comiendo ese caldo de gallina, hasta la tranquera, que es hasta donde los acompaña, según el relato de la abuelina, y también el relato del padre, que los ve que la acompaña, son 280 metros de la puerta de la casa hasta esa tranquera. Que es esa tranquera en la que después ellos se van para el naranjal y tiempo después saldrían Carlos Pérez y Caillaba en su camioneta Ford Ranger blanca y que es donde se escucha después o ella escucha el golpe. Pero esto pasa un buen rato. Pasan, unos cuantos minutos al menos. Unos cuantos minutos después. Ella es la única, laudelina, tenemos, tuvimos acceso a parte de la denuncia. No es una declaración testimonial, es una denuncia por eso en la justicia provincial, por eso fuera del expediente. Denuncia por amenazas. Claro. Que ella ve con sus ojos a distancia cómo, después van a tener que hacer peritaje planimétrico, pero quiero seguir, después vamos con lo planimétrico. Está apuntando, está tomando nota para hablarlo después. Y el barrido de las antenas que será clave también. Hay algo, pero en el lugar, en el lugar no había tanta antena. El tema es planimétrico, porque hay un relato. Después vamos a contar la otra versión, no es la única. Si a ustedes le están diciendo que pasó esto, le están mintiendo. Esto es lo que se denunció, lo que se denunció. ¿Puede ser cierto o no? Porque hay otra hipótesis. Recordemos que también, por ejemplo, laudelina teniendo en cuenta la cantidad de versiones y relatos que tienen los distintos implicados en el hecho, laudelina en un momento incluso acusa a la propia madre de Luan que ni siquiera ha habido al lugar. Dijo, es raro que no lo busque, por ejemplo, entre una de las hipótesis. Anotá, planimetría, otras denuncias. Sí. Otras denuncias, acordate. Seguimos con el relato. Ella dice, ella dice que ve como Caillaba se baja del auto 200 metros por el camino, que es un camino de tierra, que va hacia la ruta nacional, la 120 y pico, la que te lleva a la ruta 12. La ruta que pasa por 9 de julio. Ella estaba volviendo a 9 de julio. Desde ese camino, llegando a la ruta, se agarra para la izquierda, llega a 9 de julio y se agarra para otro lado. Es la ruta 12 que te lleva a Corrientes Capital. Textual, textual, entre comillas, ahora, a partir de ahora. Escuche esta frase. Yo vi cómo alzaban a Loan. Yo vi cómo alzaba a Loan desvanecido. Yo vi cómo alzaba a Loan desvanecidos. Desvanecido. Dice desvanecido. Desvanecido. Yo vi cómo alzaba a Loan desvanecido. Callaba. Ella dice que callaba alzaba a Loan después del accidente, el supuesto accidente. Lo ubica en la camioneta y se va a toda velocidad. Recordemos los peritajes, las pericias de los perros que huelen que al... Olor no es ADN. No es ADN, pero sí hay olor de Loan en la camioneta. Tiene que ver con la acusación o con la denuncia nueva de Laudelina. Es un indicio y es muy importante. Y eso se hizo gracias a un buen trabajo que hizo todo un equipo entre ellos coordinados por el ministro Buenaventura Duarte que fue fiscal Duarte. Yo lo conozco como fiscal de hace muchos años. Es gente que sabe. No subestimen a la gente que sabe de verdad. Más allá de que esta no sea la hipótesis, tal vez, tal vez, ya le vamos a contar, yo vi cómo alzaban a Loan desvanecido a distancia, por eso la planimétrica, a distancia, por el camino, no el sendero que va al Naranjal, no, el otro camino, el que pasa por una escuelita. Incluso podemos preparar la imagen del mapa, el mapa que está claro para ver para dónde está el Naranjal y para dónde está la casa de Caillaba que es la otra casa que está ahí cerca. saliendo de la casa de la abuela Catalina, la camioneta, atropella a Loan. Atropella a Loan. Sí. Yo vi cómo lo alzaba desvanecido y lo metían dentro de la camioneta. Es tremenda esta declaración. Repito, denuncia, denuncia penal. No es una confesión, es una denuncia aunque termina siendo una confesión parcial. hay un blanco a partir de ahí, hay una zona difusa, poco clara. El punto ciego. Un punto ciego porque cuando comienza la búsqueda la Udelina también empieza a buscar. Tenía pánico, le tenía miedo. Ahora anotá otro, lo que acaba de decir Facundo. También, ahora sí, vamos con las comunicaciones, anotá, comunicaciones. Acá las tengo, sí. Cruces de teléfono. ¿Por qué? Porque declara otro textual y esto es lo que ella dice, acompañada por su abogado, un doctor Kodazzi, de apellido, fue a denunciar, ¿eh? El motivo de esa erradicación de la denuncia es una amenaza. Amenaza, declara. Ahí tenemos el mapa, después vamos a hacer el seguimiento de lo que vos contabas. Ahí está. ¿Qué es lo que denuncia? Hora después, Victoria Caillava me llamó por teléfono y me amenazó. Esa llamada tiene que estar registrada, no el contenido, pero más o menos, porque ella marca el tiempo incluso, una parte del relato marca el tiempo, más o menos cuando la llamó y me amenazó. Yo tengo acá los tiempos de las llamadas que sí figuran en el expediente, las que sí fueron declaradas. Ella dice que la amenazó Caillava. Va, antes, pon el mapa, anda con el mapa, porque hay más, hay más de la denuncia. Denuncia. Pon el mapa, explícalo y sigo con la denuncia. Ahí, bueno, esas son las huellas, son las primeras, las primeras pruebas que se encontraron en la investigación, pero si vemos arriba de esa huella, entre las dos lagunas, pasa un camino, ¿sí? Ese camino que pasa ahí a la izquierda del mapa es el camino que conduce hacia abajo a la Casa de la Dolina que justo me parece está marcada que es lo que tapa el grafo abajo es la Casa de, perdón, de Catalina, ¿sí? Ahí está, ahí está, la Casa de la Abuela de Loan es la Casa de Catalina. De la Casa de Catalina, si vamos hacia el norte, hacia arriba, vamos a ir a la ruta esta 120, no me acuerdo bien el número, que es la que, yendo para la izquierda, nos conduce a 9 de Julio, que es la que se ve marcado bien arriba en el mapa, en marrón, que es la ruta que lleva a 9 de Julio hacia un lado y hacia el otro lado, en ese cruzo que vemos a la derecha que es la Rotonda 9 de Julio, es la rotonda ruta 12 que va para Corrientes Capital. Si nosotros vemos la Casa de la Abuela de Loan un poco hacia arriba, hacia el norte, es donde está el Naranjal, el famoso Naranjal, ¿sí? Que no es ahí donde la atropella. No es donde la atropella. De acuerdo, repito, esto no es la verdad revelada, es la denuncia de esta señora. Pero es importante donde está ubicado el Naranjal porque es la misma dirección que agarraría la camioneta, la Ford Ranger Blanca, para ir hacia 9 de Julio, para volver hacia 9 de Julio. ¿Qué quiere decir? ¿Qué podría haber ocurrido según esta nueva denuncia y teniendo en cuenta las pruebas que ya hay? Que la camioneta sale hacia el norte cuando Loan, que le dice a sus amigos, a los otros seis chicos, me voy con mi papá, después de haber ido aparentemente a juntar naranjas para la mamá, le dice me vuelvo con mi papá. Y cuando se vuelve, tiene lógica que el sentido de Loan es contrario a la camioneta, que podrían haberse encontrado en ese camino mientras Loan estaba volviendo de dirección norte hacia dirección sur, que el auto de la funcional acaillaba y Pérez iba en dirección contraria a la que volvía Loan, que es lo que está en la hipótesis del accidente con después un posible ocultamiento. Seguimos, seguimos con la denuncia de la tía de Loan. Me llamó Caillaba, por eso es importante la telefonía, y me amenazó. Amenazó de muerte, amenazó a los familiares y le dijo esperame que voy. Fue a verla, todo medio que ya estaba la búsqueda, arrancaba tanto desesperado buscando a Loan, y me dio una zapatilla. Plantala. Un botín. El botín. Me pidió que plantara las zapatillas en algún lugar cerca de escuela en el barro. Esta señora, la tía de Loan, la Odelina, tiró las zapatillas. Fui yo, dijo. Porque me amenazó. Raro, rarísimo. Estaba a tres kilómetros, recordemos que la zapatilla de Loan está a tres kilómetros del naranjal, de la casa, el naranjal está a unos 800 metros, la zapatilla está a tres kilómetros de donde estaría, había estado Loan donde se pierde Loan. Que era raro que para llegar a ese lugar era muy difícil, tenía que pasar por montes y demás. e incluso la Odelina, primero la vi se la encontró y después se la encontró mi hija. Recuerdan que la que encuentra la zapatilla aparentemente es la prima, que después sería la que también presenta la foto. La foto esa en la que se ve que salen el grupo de chicos adelante y las dos mujeres atrás, una de ellas detenida, la otra no, que es la Odelina. Ella también en la denuncia menciona como alguien vinculado a este encubrimiento al comisario Maciel. Lo denuncia al comisario. Lo menciona como encubridor al comisario Maciel. Pero hay más también. En medio de la amenaza ella dice, le pregunta a Caillaba por el nene. ¿Y qué es lo que hace con el nene? Lo llevó al hospital. Un dato, un dato. En el hospital no entró ningún hospital. No entró en ningún hospital. Vamos con una alerta ahora. Pero le voy a contar la otra parte después. ¿Qué encontraron? Y tenemos las comunicaciones que figuran en el expediente. Las comunicaciones que figuran en el expediente entre Caillaba y la Odelina, entre Caillaba y Maciel. Y ojo, ni para la justicia de Corrientes ni para la justicia federal que están trabajando, esta hipótesis ahora es la más probable. no es la más probable. Atención con lo que le estoy diciendo. Vamos con el alerta y después le voy a contar la otra hipótesis que nadie te menciona como la más probable. Hay dos hipótesis fuertes. Esta es una. Tiene mentiras y huecos por todos lados. Ya le voy a contar más del documento exclusivo que tenemos. Pero ojo, hay otra hipótesis y se la contamos en minutos. Alerta ahora.